Y queridos enemigos, luego de la invitación del presidente a sumarse a este esfuerzo patriótico, los gobernadores del PJ, un peroné duro de robar, se mantienen críticos. En el Consejo Federal de Inversiones se está armando un gran Colombo. Sigamos aquí para ver quiénes salen y obtener sus testimonios. Hoy los gobernadores peronistas son un peroné duro de robar para este nuevo ajuste y este nuevo acuerdo nacional de la Rúa. ¿Cuánto tiempo pensaste ese chascarrillo de juntar peronista con peroné, que es viejo, es berreta? Pero eso alude a que también tampoco te gusta mucho el panorama del acuerdo. O hay acuerdo o no hay país. ¿Los gobernadores no van al departamento de Alfonso? No lo sé, es un tema de los gobernadores, yo hablo por la provincia de Borda. ¿La economía de caja nos va a dejar un ataúd? Estamos muy angustiados y no queremos jugar con las palabras. Mientras la provincia hace números, el gobierno se entriste a espectáculo. A las 5 de la tarde yo voy a volver aquí. ¿Alfonsín defiende a los jubilados porque teme que el cabalismo se alce con el ANSES y el PAMI? Esa es una pregunta que deberán hacerle al doctor Alfonsín, yo no soy su exégeta. ¿No fue a visitar a Alfonsín en su departamento? No voy a hacer declaraciones. ¿Va a bajar Reutemann o va a abandonar antes de firmar la justa? No voy a hacer declaraciones. ¿Los empresarios van a poner su parte al final? ¿Los empresarios y los bancos van a poner su parte? Van a tener que consultar a ellos. ¿Con el plan Domingo Cabalo unidos o Domingados? Gracias chicos. Gracias gobernador. ¿Por qué no acudieron ayer a la invitación del presidente de la Rúa al telegrama? No, no, a mí no me llegó la que me estaba de menos. ¿No fueron porque hay una tensión ideológica el domingo? ¿No sabes si es Domingo Perón o Domingo Cabalo? No, yo tengo muy claro que es Domingo Perón. Cuando Alfonsín dice que tiene una carta bajo la manga, ¿es que nos va a dejar a todos de vuelta sin un mango? Puede ser, no creo que tenga ninguna carta. ¿Cómo está mi micha? ¿Cora? ¿Va a introducir esa imagen a la política argentina? ¿En serio? ¿Y va a ser usted? ¿Sigue siendo el segundo hombre del peronismo? Sí, sí. Tercero.